¿Quieres este palo? Entonces va para allá y después vuelve y lo trae acá Para dar una vuelta más larga Ahora sí, dámelo Entonces va otra vez para allá Y ahí sí, después viene y me lo trae acá A ver, repitamos Va y lo lleva allá, le da una vuelta Y vuelve y me lo trae aquí A ver, suéltelo Eso, otra vez Va y lo lleva por allá a pasear un rato Y vuelve y lo trae acá Pero llegué hasta acá, oiga Tráigalo ¿Qué pasó? ¿Se cansó? Ah, eso sí Otra vez Ahí, lo cogió en el aire ¿Qué tal? Es muy bueno este mango A ver, débelo, póngalo ahí Eso Entonces Vaya, llébelo a pasear en la tienda Y vuelva para acá Y vuelva para acá Y vuelva para acá Póngalo ahí Jajajaja Mano, este es muy bonito, chistoso, lindo, hermoso Ahí Me ha hecho el mango Jajajaja Hermoso, mágico, mango Quiza No hay ni pichucu No hay ni pichucu Mir glory Eso es la que